Todas las aquellas en primeros días, amor Tu piel se va a caer Que me quedé a su bebé Y tu piel no me ve Y después con la tíada Todas las aquellas en primeros días Tu piel se va a caer Y mi amor se va a caer Y la luz se va a caer Y la luz se va a caer Y la luz se va a caer Y tu mente es mi canción Y tu grito por favor Y tu manera de caer Y tu mente es mario Por favor es de mi Y la pena su canción Y tu padre te enseñó Y no me he olvidado Pero qué hago yo Y yo no quiero Pero qué hago yo Y me muero por el sabor Y tú qué quieres que yo me haga Y soy un saco Y usted en su mirada Que ella aprovecha mis sentimientos Y me utiliza como su mirada Y tú qué quieres que yo me diga Y cualquier día me mandara vida Esa vida que le cansaría Y tus pasas con ella También me lo diría Y tú qué quieres que yo me diga Gracias.